Descuella en forma muy enfática en la producción literaria de Merida es su tentativa de ponerse en la vereda de enfrente en términos de las trenzas literarias en la Argentina, en términos de los movimientos oficiales, en términos de las camadas de preferencia, en términos de los suplementos literarios o de las revistas de literatura y hasta de la enseñanza secundaria y universitaria en la Argentina. Es la manera en que el espacio que ha ido marcando en los 40 años de su producción es un espacio que no se ajusta fácilmente en términos de lo que se considera el último grito de la literatura latinoamericana. Otra modalidad de su literatura siempre me ha fascinado muchísimo es su enorme dedicación a la lengua. Los profesores extranjeros tenemos una enorme dedicación a la lengua porque nos ha costado un enorme esfuerzo aprenderla y nos ha costado un enormísimo esfuerzo dominarlo y manejarlo más o menos con cierta justicia para, como dice otro amigo presente, no repugnar a la lengua. Entonces, eso nos da un tremendo sentido agudo por las cuestiones de la lengua. En cierto sentido, la consecuencia es que a veces los profesores extranjeros hablamos como Eliza Doolittle, la lengua con mayor precisión que los hablantes nativos. En el caso de Menina, hay una doble vertiente muy muy entramada, muy pensada que atraviesa su literatura. Por un lado, es la preocupación por la corrección de la lengua, por la palabra justa, por un sentido muy cuidado de la estructura de la frase, de la estructura del discurso. Pero por otro lado, al mismo tiempo, un profundo conocimiento de cómo es el habla popular de la Argentina y cuáles son las modalidades de expresión que superan el academicismo, que superan las características de la estructura que muchas veces son las que más interesan en Estados Unidos, porque no presenten problemas de dialecto nacional, o que no presenten problemas de registro social, que no presenten problemas de los últimos acontecimientos sociohistóricos que siempre traen consigo un lenguaje propio que es muy difícil de conocer, conocer, de entender fuera del contexto sociopolítico en el que se genera. Entonces, en ese sentido, hay esa riqueza en la expresión de Menina, que por un lado, lo permite al autor apreciar su respeto por la lengua castellana como un instituto cultural, o una institución cultural, mejor dicho, como una institución cultural, pero por otro lado, una enorme plasticidad en cuanto a los registros socioculturales, sociohistóricos, para poder dar una fiel representación, una fiel radiografía de lo que está pasando en este momento en el país, en la ciudad sobre la que está escribiendo. Y una tercera característica que a mí me fascina en el caso de Menina es que es probablemente el escritor argentino mejor leído que yo conozca, por lo menos. Sería un atrevimiento decir que posiblemente solo Borges lo supera a Menina en cuanto a lo que sabe de la literatura universal. Los que han tenido el placer de visitar su departamento saben que tiene probablemente una biblioteca mejor que la biblioteca nacional y que los momentos de ocio para Menina son de lectura de la literatura, no solamente la literatura nacional, sino la literatura de todo el mundo. Cuando estuvimos acá hace un par de años con mi mujer y fuimos a almorzar en el Tortoni, nos metió toda una clase de magistrado sobre Balzac. Hacía añades que no leímos a Balzac, yo más que mi mujer porque hice letras francesas también, pero yo no sé cuantos años hacía que no leía a Balzac. Pero es que nos metió con un quiche por medio y un vaso de vino. Toda una clase magistral sobre Balzac. Animándome con el deseo de volver a leer a Balzac, cosas que no hice por falta de tiempo. Pero igual volví a acordarme de que Balzac existía y que todavía había que decir sobre Balzac. Entonces, en el caso de la novela que nos ocupa en este momento, La Chegua, una de las características de la novela es la manera en que es como un homenaje a las lecturas literarias de Enrique. La manera en que la novela está estructurada en términos de lecturas de vaya pinta de toda la literatura universal, como norteamericano y como norteamericano, de la época de las enormes controversias sobre Estrapound. Me dio mucho gusto, por ejemplo, ver que fragmentos de Estrapound encabezan cada uno de los segmentos de la novela. Y Estrapound sigue siendo un escritor muy denunciado en Estados Unidos por sus afales políticos. Cuestión que nos obcega en cuanto a entender la generalidad poética de Estrapound. Y eso apunta a una característica muy importante de Medina. La manera en que no quiere ser leído como un novelista político, no quiere ser leído como un ideólogo que se expresa a través del discurso narrativo, sino quiere ser leído como un escritor y con un escritor que tiene detrás suyo toda una enorme preparación en la literatura universal que es capaz de citar en sus textos y, en el caso de la yegua, de usar como una manera de estructurar la narración. Y eso le da una profundidad literaria al texto y una profundidad literaria a un escritor que muchas veces ha sido visto como, como alguien me dijo alguna vez, bueno, lo que hace Medina es sociología, ¿no? Pero sin el aparato teórico, sin el aparato formal de la sociología. Bueno, leer un texto como la yegua te hace entender cómo Enrique no está haciendo sociología, está haciendo literatura y está haciendo, como todo texto literario, un homenaje a todas sus lecturas y un homenaje a toda la institución de la creación literaria. Y eso me da un buen pie, omedeciendo las normas de esta mesa para que le pida a Ricardo Tales de que lea un fragmento de la novela. Gracias. Gracias.